Una de las tradiciones que más se respeta durante Semana Santa y la cuaresma es la de no comer carne. Las familias elaboran platillos a base de pescado seco, y es que esto se ha convertido en una tradición culinaria de la temporada que despierta distintas reacciones entre quienes prefieren evitar su consumo por su característico olor y los que ven en el marisco salado un exquisito platillo. En Estelí ya se pueden apreciar estos productos. Según la comerciante Francisca Castro, las familias desde ya los están adquiriendo. El pescado que es tradicional para la Semana Santa, un precio accesible que se puede comprar a 50 córdoba el pequeño, a 80 el mediano y a 100 el más grande. La sardinita a 20 córdoba, la bolsita de 4 onzas. Como es costumbre, las familias en esta temporada también compran coco, papaya, mango, dulce y jocote. Estos sobresalen en cada uno de los tramos, ya que son las frutas principales para elaborar el tradicional almíbar. Mango liso para el almíbar, hay del pequeño que es para el almíbar, está 30 a la docena, está 40 a la docena. Y de este grande le cuesta 20, 3 en 50. Ahí está el mango rojo, que le tenemos a 3 por 50. Ahí está entrando el mango rosa ahorita, que cada mango mango rosa le cuesta 20 córdoba. El bidón de jocote vale 200, el cuarto vale 50, pero si quieren por mayor, le rebajamos. El dulce lo estamos dando a 50 y a 45 por mayor. El coco que se utiliza para el almíbar, este lo estamos dando ya por docena le sale a 180 a la docena y de este más grande le sale a 240 a la docena. El dulce estamos dando por unidad, estamos dando a 50 la tamuga, ya por mayor ya se da otro precio, ya se da a 45. Saltas temperaturas que se registran en esta época de verano llevan a las familias a comprar frutas. Estas se encuentran a precios accesibles. Bueno, la papaya hay las hawaianas de 50, 40, la más pequeña 30. La papaya criolla hay verdes, pintas ya maduras, hay verdes para la almíbar. Esa la tenemos a 120 la grande y la mediana 80 hasta 100 lo más. Lo que es la sandía ahorita hay de 50, de 80, de 100, ya depende del tamaño, del precio. Y pues las mandarinas ahorita se están poniendo más escasas y están un poquito más caras ya. La tenemos de 6 en 20, antes que le echábamos 8, ahora le echamos 6. Hay de la grande que ahorita se está dando a 10 en la unidad y a 3 en 20 y una más pequeña. ¿Cuáles son las iniciativas que ustedes tienen de cara a la semana mayor? Bueno, pues primeramente Dios, pues que todos estos días temporaditas de verano, pues, le pedimos a Dios que esté bueno, que este año sea, pues, diferente. Y pues, pues la verdad no ha comenzado tan mal, hemos estado vendiendo, gracias a Dios. Ahorita lo que está buscando es los jocotes y la mandarina y los mangos, sí, la sandía, que eso es lo que se vende más. Pues gracias a Dios, sí, tenemos grandes expectativas, ojalá y Dios quiera, pues, estén buenas las ventas, que eso es lo que esperamos, y surtir más para poderle abastecer a todo el que venga. Este, bueno, le hacemos un llamado a la población que venga, tenemos productos frescos, este, los fines de semana, todos los días, precios por unidad y por mayor. Y para que todo el pueblo de Estelí, de Somoto, con tal, todas esas personas que vengan a comprar aquí al Mercado Fredo Lazo, estamos esperándolos con mucho cariño y especialidad para ellos. Todos estos productos ustedes los pueden encontrar en el Mercado Municipal Alfredo Lazo. Los comerciantes disponen de un estricto protocolo de bioseguridad para evitar la COVID-19. Para Noticias al Cierre, les informó Tatiana Ruiz.